Desde 2005, la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción promueve el desarrollo de esta disciplina para influir en la innovación del currículum de carreras de la salud y en procesos asistenciales de las instituciones de salud. Hemos logrado desarrollar proyectos con forma redes y acuerdos de colaboración con los sectores público, privado y académico a nivel nacional e internacional, entre los que REUNA ha sido un importante aliado estratégico. Más de 50.000 pacientes de comunas como Concepción, San Pedro de la Paz, Chihuayán, Tearauco, Linares, Arica, Tocopilla y las Islas de Chiloé y Juan Fernández han sido beneficiados por nuestros servicios. Nuestra productividad académica se refleja en la publicación de libros y capítulos de libros y en la participación y organización de congresos en Chile y en el extranjero. Creamos el Diplomado en Telemedicina y TICS en Salud, pionero en Chile en respuesta a los desafíos que proponen los nuevos modelos de atención en salud a nivel mundial. Resultados que se enmarcan en la celebración del centenario de la Universidad de Concepción y que dan cuenta del esfuerzo de un equipo que vela por promover el desarrollo y uso de TICS en educación, atención clínica e investigación, agregando valor al quehacer del área de la salud a través de la innovación. Los invitamos a formar parte de nuestra red.